Adicional al estudio, es decir, a la transmisión de los conocimientos del análisis técnico al enseñarle a una persona a leer los mercados de una forma ordenada antes de sacarlo a operar, es decir, a entrar a los mercados, a comprar activos, a venderlos lo más que vamos a ver con más detalles, debe existir y nosotros así lo hemos verificado y por eso nuestros redes de posición propia son hoy por hoy exitosos un modelo de coaching, coaching es el llevar de la mano a ese trader, a ese profesional y mostrarle los conceptos que ha estudiado aplicados en el mundo real llevado de la mano de un experto que ya lo ha logrado